Tener este enfoque hacia hacer de Tulum esto puede volver a dar un aire a Tulum importante, convertirlo en un destino turístico que no solo tenga toda esta identidad, que no solo tenga este eslogan de la sustentabilidad y que ahora también en algún futuro, si tenemos esta visión como desarrolladores, podría tener el eslogan de una ciudad inteligente donde sus habitantes tengan uno de los mejores estilos de vida a nivel mundial. ¿Por qué no? Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de Real Estate líder en México. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un episodio más del ABC de Real Estate. Ya estamos al quinto episodio de esta nueva temporada y hoy quiero proyectarle directamente hacia el futuro. Obviamente pues no tengo una máquina del tiempo, a lo mejor pensamos al futuro, no sé, se nos ocurre esas películas de los años creo que 90, ¿no? Nos ocurre máquina del tiempo, traje plateado, no, no estoy hablando de todo esto. Vamos desde lo más básico, vamos a hablar de las ciudades inteligentes y luego van a descubrir por qué yo hoy quiero hablar de las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? La ciudad inteligente es un contexto urbano donde se utilizan sensores electrónicos para recabar datos. Con esos datos, los activos y los recursos de una ciudad se pueden gestionar de manera más eficiente. Hacemos un ejemplo, semáforos que cambian en base al tráfico. El sistema de recolección de basura que sabe a través de la tecnología dónde y cuándo ir por una determinada zona. Es como si la ciudad tuviera un cerebro donde y pueda dirigir de manera automática a través de la tecnología la ciudad para hacerla más eficiente y para mejorarla. Podemos hacer un pasito más allá. Imaginemos edificios enteros, casas e inclusive parques que se comunican entre ellos. Sí, como una telenovela de chismes, pero en este caso los edificios no van a decir quién se casó con quién, sino se comunicarán entre sí para recolectar datos y para eficientar y mejorar la vida de los habitantes de la ciudad. Sí, como una telenovela de chisme, pero en este caso, en lugar de ver quién se casó con quién, esos edificios se comunicarían entre sí para recolectar datos y para mejorar la vida de los habitantes de la ciudad y mejorar y eficientar la ciudad. Imaginemos, por ejemplo, en este futuro, que me encanta pensar en este futuro así, imaginemos que estoy en mi coche cansado del trabajo por llegar a mi casa y mi casa ya va prendiendo las luces, ya va prendiendo el aire, ya va poniendo mi canción favorita, simplemente porque el coche chismeó a mi casa que estoy llegando a mi hogar y a lo mejor hasta un robot está preparándome la cena y tengo el servicio completo una vez que llego a casa cansada del trabajo, perdón, tenía que ponerlo ese robot. Todo esto yo sé que le podría parecer ciencia ficción, pero están equivocados si piensan en esto. Alrededor del mundo ya ciudades están implementando esas tecnologías para volverse ciudades inteligentes. Por ejemplo, en Barcelona ya tienen sistemas tecnológicos para identificar en el agua, para identificar si hay fuga. En Estocolma hay edificios que de manera sistematizada a través de tecnología inmanizan energía, ahorran energía para reutilizarla en el momento en el que sea necesario. Y no se hable de Singapur que parece una ciudad salida de una película del futuro. Entonces, robot aparte, que a lo mejor esto sí es fantasiencia, robot aparte que me lleva el desayuno, ese futuro no es tan lejano, es más próximo de lo que creemos, ¿no? Y nos ayuda a tener ciudades donde haya más áreas verdes, donde haya más eficiencia en el funcionamiento mismo de la ciudad y definitivamente tendremos ciudades más conectadas entre sí. Ahora, llevamos esta visión al futuro a una ciudad de México, ¿no? Porque a lo mejor todo esto nos parece muy lejano. Y tomamos, por ejemplo, una ciudad como Tulum, ¿no? Que es donde yo, bueno, vivo, en el sureste del país. Tulum se caracteriza para qué, de qué. Playas hermosas, cenotes cristalinos, la cultura maya. Hacemos ese ejercicio, abrimos un debate, ¿eh? O sea, me pueden luego comentar, ver qué opinan de esto. ¿Qué tan posible es o qué tan lejano está Tulum para convertirse en una de estas utopias tecnológicas? Vamos a ver, Tulum tiene una identidad. Logró como ciudad construirse una identidad misma que se exportó al mundo, ¿no? De hecho, Azulic fue el parteaguas en Tulum de esta identidad, ¿no? De ese estilo único, que es el bohochic. De fusionar arquitectura con la naturaleza, de utilizar materiales sin fabricarlos, para hacer propuestas arquitectónicas muy creativas y que han inspirado al mundo. Entonces, Tulum en particular es una ciudad también que digamos que su slogan es la sustentabilidad. Y eso lo tiene. Además, en uno de los próximos episodios les quiero platicar, ya estamos en el 2024, de las tendencias arquitectónicas, de las nuevas tendencias arquitectónicas para este 2024. Aparte que, evidentemente, Vodka lo sabe, no es dirigido solo a asesores inmobiliarios, sino a desarrolladores, directores comerciales. Entonces, viene más hacia la dirección del desarrollador inmobiliario. Pero saber las tendencias arquitectónicas para este 2024, que está basada en la exigencia y necesidad del cliente, nos sirve a nosotros como asesores inmobiliarios para ir identificando en nuestra zona, donde trabajamos, donde operamos, cuáles proyectos se adecuan o están más cercanos a esa tendencia arquitectónica. Porque entonces podremos saber con anticipación que en un futuro no tan próximo puede llegar el cliente adecuado para este producto. Pero bueno, esto es una parte de la que hablaremos en el próximo episodio, porque se me vino a la mente por qué una de las tendencias arquitectónicas para este 2024 definitivamente es el tema de la sustentabilidad. Y Tulum, el eslogan en Tulum, se ha caracterizado por eso, por ser sustentable. Sin embargo, ser ecoamigable no es suficiente para transformarse en una ciudad inteligente, ¿verdad? Se requiere infraestructura, en definitiva, se requiere inversión y se requiere una clara visión a futuro. Y claro, allí está un poquito de por medio que pueda tener esta visión municipio, gobierno, ¿no? Siento que Tulum se ha exportado al mundo, ha tenido este boom a nivel mundial, ha plasmado su identidad y creo que para su futuro y para tener un futuro de muchos años más de prosperidad, hay que ir hacia esta dirección. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y tiene ese tema de la sustentabilidad. Al final, la ciudad inteligente lo que quiere también es que el habitante que vive en la ciudad inteligente tenga muchas áreas verdes y tenga un mejor estilo de vida gracias a la eficiencia de la ciudad. Y uno de los aspectos de esta ciudad inteligente definitivamente es el cuidado de las áreas verdes, ¿no? Esa parte, digamos, la tiene muy arraigada una ciudad como Tulum. Entonces, sin meterme en tema de gobierno, sin meterme en tema de visión de este lado, nos metemos en el tema de desarrolladores. Nosotros como desarrolladores creo que tenemos, si queremos prosperar todavía muchos años en Tulum, que aceptar el reto y empezar a implementar ese tipo de tecnología para empezar adentro de nuestros desarrollos. Este paneles solares que sí se usan, pero pues implementarlas más. Un sistema de recolección de agua de lluvia o aplicaciones tecnológicas que ayuden a conectar más las personas que forman parte de una comunidad adentro de un desarrollo inmobiliario. Y también desarrollar aplicaciones que ya existen y además con la ayuda implementada entre tecnología y inteligencia artificial de la que hablamos en el episodio anterior para conectar también de una manera mucho más eficaz con el huésped. Por ejemplo, ¿por qué digo con el huésped? Porque Tulum es un destino muy turístico, ¿no? En este caso. Entonces, desarrollar ese tipo de aplicaciones para acercar el huésped todavía desde antes que llegue al destino, ¿no? Con todas las implementaciones también de la inteligencia artificial. Pero hay retos, ¿no? No es simplemente colocar tecnología por colocarla. No podemos tampoco ir hacia una ciudad inteligente dejando de un lado la esencia de la ciudad donde queremos implementar todas estas herramientas tecnológicas. Tenemos que dejar intacta la esencia y la identidad que ha sido un gran logro, en este caso hablando de Tulum. Entonces, tenemos que implementar todas esas tecnologías respetando la identidad de un destino y respetando la cultura de un destino. Ese es el reto mayor. Pero como desarrolladores creo que podemos empezar a pensar más allá y empezar a pensar gracias al desarrollo de proyectos inmobiliarios donde queremos llevar un destino turístico, en este caso como Tulum. ¿Hacia dónde? Para poderle dar muchos más años de prosperidad. Y ese ejercicio podríamos hacerlo con más ciudades de México. O sea, se me ocurrió Tulum porque, bueno, es el lugar donde yo vivo, pero podríamos hacer ese ejercicio en varias ciudades de México para que las ciudades, gracias a esas tecnologías, esas ciudades inteligentes, funcionen de una manera más eficiente, se gestionen los recursos de una manera más eficiente y finalmente los habitantes que habitan esas sociedades puedan tener, al final de cuentas, un estilo de vida mejor. Y hoy, y sobre todo post-pandemia, eso es lo que la gente quiere. Quiere un mejor estilo de vida. Post-pandemia, por ejemplo, se ha visto mucha migración de gente que vivía muy bien en ciudades como New York, por ejemplo, donde no es lo mismo vivir en New York o vivir en Tulum, donde despiertas con los pajaritos. Dos ciudades que tienen su diversidad, su ventaja y sus desventajas. Ha habido esta migración. La gente quiere reconectarse con uno mismo, quiere regresar un poco a estar más conectado con la naturaleza, a vivir mejor. Y la ciudad es inteligente. De eso se trata. Por eso se crean. Por eso se implementan todas esas tecnologías. Para tener más áreas verdes, para poder gestionar mejor los recursos de la sociedad, de la ciudad, para poder conectar más toda la gente que habita una ciudad. Entonces, es verdad que a lo mejor comparado con ciudades inteligentes o ciudades que ya están empezando a implementar ese tipo de tecnología, hice mención de Barcelona, hice mención de Singapur, hice mención de Estocolmo. Tulum parece estar año luz de esto. Y es verdad. Podría ser. Pero yo creo que como desarrollador, tener este enfoque hacia hacer de Tulum esto, puede volver a dar un aire a Tulum importante, convertirlo en un destino turístico, que no solo tenga toda esta identidad, que no solo tenga este eslogan de la sustentabilidad, y que ahora también en algún futuro, si tenemos esta visión como desarrolladores, podría tener el eslogan de una ciudad inteligente donde sus habitantes tengan uno de los mejores estilos de vida a nivel mundial. ¿Por qué no? Coméntenme un poquito, ¿no? Lo que opinan ustedes, lo que si lo ven demasiado lejano, se lo ven demasiado imposible, con una colaboración entre todos los desarrolladores y meterme en el rollo de municipio, gobierno y demás. No podríamos no verlo tan lejano año luz Tulum respecto a México, respecto a esas ciudades inteligentes que, por ejemplo, alrededor del mundo ya están naciendo, y que creo que es el futuro de acá a unos años, a lo mejor no tan cercano, pero seguramente va a ser el futuro de todas las ciudades. Hay muchos cambios a nivel inmobiliario.